La atención a la primera infancia es una prioridad de Cuba. Cuba es líder en América Latina y el Caribe en la atención educativa desde los primeros años de vida. Y así lo reconocen organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. La nación caribeña tiene una amplia experiencia a partir de un sistema de educación integrado y en constante perfeccionamiento que promueve la protección, atención y desarrollo de los niños hasta los seis años. En aras del integral desarrollo de los pequeños, las autoridades cubanas han puesto en marcha dos modalidades, la institucional y la no institucional. En la primera opción se inscriben los círculos infantiles, conocidos en otros países como guarderías. En 1961 se crearon estas instituciones por iniciativa del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y que fue una tarea asumida por la Federación de Mujeres Cubanas. La modalidad no institucional es el programa Educa tu Hijo, creado en 1992, el cual está dirigido a preparar a las familias para que, a partir de sus propias experiencias y conocimientos, desarrollen acciones educativas con los pequeños desde el hogar. En esta iniciativa intervienen los educadores de los círculos infantiles, el médico de la familia y otros especialistas. Precisamente en un foro de la UNESCO, realizado en las últimas horas de manera virtual, Cuba puso a disposición de la comunidad internacional su experiencia y, en especial, este programa, dado que, como afirmara la agencia de la ONU, los infantes están entre las grandes víctimas de la COVID-19 por el impacto en su educación y bienestar. Ya existen antecedentes de la aplicación de Educa tu Hijo en otras naciones, de acuerdo con las características de cada territorio, recordó en su intervención la ministra cubana de Educación, Ena Elsa Velázquez. Ese es el caso de Ecuador, Brasil, México y Venezuela, donde con la asesoría de pedagogos cubanos se puso en marcha esta iniciativa con notables resultados. Cuba promueve una educación inclusiva, gratuita y de calidad para todos a lo largo de la vida, y la atención a la primera infancia es una de sus prioridades desde enero de 1959.